Hace un rato estábamos hablando de gente carismática y la persona que está en línea en este momento es muy carismática, es una de las personas más carismáticas del mundo del fútbol, lo cual me pone muy contento saber que está cerca de arreglar su regreso a este deporte en el cual ya se ha convertido en un ícono de salvar a un montón de equipos y además un personaje muy pero muy querido. En algún momento, con algún julepito de por medio, yo me preocupé, por eso la noticia tiene un doble valor y me pone muy pero muy feliz, está en línea el gran Ricardo Caruso Lombardi. Hola Ricardo, acá Clemente con Juan y con Emilce, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Clemente? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia y a los muchachos de la mesa. Bueno, che, leí, Ricardo, leí que hay chances de que vuelvas a dirigir y me puso muy contento. ¿No está cerrado todavía eso? Mirá, estoy volviendo, ahora estamos acá en Montevideo todavía, estamos saliendo a Montevideo y yendo para Buenos Aires, así que vamos a ver, mañana quedé en contestarle, la propuesta está, es muy lindo, es muy lindo el lugar, es muy tranquilo, Uruguay está muy tranqui, ¿viste? Sí. O sea, no hay una locura bárbara, estuvimos, también estuvimos un poco en Solana, ¿viste? La verdad que en Solana se pasa bárbaro, en Punta de Leyes está todo muy tranquilo. O sea, hubo un poquito acá al lugar, pero bueno, me vino también para conversar con la gente de Miramar Misiones y ellos quieren que esté, aunque sea de, si no puedo, de técnico, de manager, ¿viste? Yo creo que la verdad es que de manager no me desagrada. Bien. No, ellos quieren que vaya una por semana o dos por semana y la realidad es que para ganar, ahora agarro de técnico, de manager no sé. O sea, la propuesta está, pero yo le dije, mirá, acá el único inconveniente es que también que le iba a contestar mañana, porque tengo que hablar con el médico a la noche, tengo que hablar con el otro médico a la mañana. Claro, claro. Que son diferentes especialidades, ¿no? Por el tema del líquido en la cabeza, ¿viste? Que me dejan nublar a la vista. Claro, claro. Es un impedimento, ¿viste? O sea, sí, dependo mucho de eso. Pero si me dan lo que es los médicos, puede ser que cerremos otro. Si no, bueno, me quedaré por los aires y seguiré con los programas de televisión, como, bueno, como me viste ahí en TEN, o en Tres al Frente, o con Martín, a la mañana, ando, ando por todos lados con los programas. Totalmente. Ahora soy streamer. Está bien, era la que te faltaba, pero pará, dijiste muchas veces que es muy tranquilo Uruguay, y yo, bueno, te tengo como una persona recontra tranquila. O sea, yo, la sensación que tengo, Ricardo, es que vos necesitás un poquito de movimiento. No sé, ahora, en este momento de la vida, pero ¿te gusta que sea tranquilo Uruguay, o eso te juega quizás un poquito más en contra? ¿Necesitás un poquito más de ritmo? No, no, pues la tranquilidad tenés en la semana, por el día del partido, es muy difícil estar tranquilo en un partido. En un partido, hasta que no te refieren a tocar el prito y vos no terminés de ganar, no estás nunca tranquilo. Y más un equipo que recién entró en la primera, ¿viste? O sea, tiene tres puntos de seis partidas, tiene tres puntos nada más, empató tres y perdió tres. Es una misión para vos esto, ¿eh? Claro. Sí, 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 me falta la música. Y pará, ¿lo conocés al equipo? O sea, de nombre seguramente, pero cuando te llega la propuesta, ¿estabas al tanto más o menos de la realidad o vos estabas streameando? No, no, fui a la cancha el domingo. El que maneja el club, el presidente, me invitó el viernes a ver a Jenny Peñarol. No podía llegar porque estábamos en Solanas, estábamos medio lejos y no nos daba el día, ¿viste? Porque jugaba a las cuatro de la tarde. Sí. Pero el domingo, el domingo sí, si a verlo, jugó contra Cerro. Miramar, y bueno, tiene su falencia, ¿no? También el equipo, pero juegan bien, juegan bien. Es un poquito de impronta también que le pueda meter, ¿viste? Vos sabés que el técnico argentino tiene esa impronta para meterle. Y bueno, el señal de que los jugadores por ahí tienen cosas buenas, que he visto de varios chicos, a otros creo que le faltan algunas cosas, pero se las puede solucionarlo. Es un equipo que, o diría, bueno, no tiene buen equipo, más allá del que ascendió ahora, me parece bien que por ahí metiéndole algunas cositas entre medio, y aparte se puede sumar cuatro jugadores a junio, ¿viste? Cuando tenía primera rueda. Así que tenés, tenés chance, tenés chance. Bueno, hay que jugar después, como todo. Pero bueno, por suerte, mirá, me han llamado de Bolivia, de Paraguay, de Chile, he tenido, pero me parece que Uruguay era más potable por la cercanía también del país, y porque, bueno, yo en Buenos Aires, en Argentina no puedo dirigir, no, no me dejan dirigir, porque yo soy velado, a mí me tienen con la... Encima que hacen todo mal, porque son unas máquinas de hacer todo mal, encima no te dejan trabajar, o sea, las dos cosas, y cuando lo decís, es como que el malo de la película no es vos, vos. Bueno, mejor, así no te hacés mala sangre acá. Sí, no, ayer me mostraron un penal que dio un partido de la satélite, ¿te acuerdas? Sí, tremendo. Todo pie. Insólito, insólito. Bueno, yo... No te calientes. Bueno, después de ver todo eso, el otro día, el partido de Brock de Madrid, un jugador de Madrid, le pido una patada a un jugador de Madrid y el penal para Madrid. No, eso es increíble, eso es increíble. Increíble. Yo te imagino a vos, si dirigís acá todos los fines de semana, vas a estar con el no dirijo más de vuelta, y no te va a ser bien. No te va a ser bien. Me van a cagar más que a TV. Y encima te van a manguerear, porque a vos te manguerearon a los jugadores, a los hinchas también, así que no, no, no te conviene. No olvidás de eso. Ricardo, siempre escuchamos cuando un técnico de repente asume en algún equipo, es muy común escuchar a los periodistas deportivos que dicen, bueno, ahora sí, este equipo está jugando a lo que quiere el técnico. ¿Cuánto hay de cierto en eso y cuánto le salió de pedo o es lo que puede jugar porque es los jugadores que tiene? Depende del violín que tengas. O sea, hay violines que son de 6 cuerdas, otros son de 5 cuerdas, y se tocan como les conviene. Toda esa nata es eso. O sea, vos tu equipo cuando gana, dice qué bien lo paró. Viste cómo hizo los cambios, qué bien. Puso punta por punta. Mirá qué bien. Puso un central y sacó un delantero cuando ganaste. Si ese mismo partido lo perdés, en vez de terminar de liquidar el partido, no tendrías que haber puesto un central por un punto. Tendrías que haber puesto dos puntas más para buscar el otro gol y no refugiarse en el arco. O sea, todo depende de cómo se salga del partido. Es seguro el violín que usan. Tendré para hablar. Es así, no. Acá vos la impronta se la puedes poner en una pelota parada. La manera de jugar en una salida de abajo, que practica jugadas cuando vos salís con el artero. O, por ejemplo, cuando vos jugás por derecha y cambiás por izquierda porque el equipo rival cierra todo el equipo para adentro y te deja las puntas libres. Eso sí se trabaja en los días previos al partido. Pero no es todos los partidos igual. Porque todos los equipos no juegan iguales. ¿Entendés? Entonces, pues, yo te digo, el periodismo, según cómo salís y según cómo le caigas como técnico, si vos le resultas simpático y te quieren dar una mano, y tíralo, así todo. Cuando no te quieren y ya quieren que lo peles, ya te pelan con un pierro. Clemente, no sabés cómo se ha pedido Clemente. Yo te conozco. Yo son muchas notas. Son muchos años. Ricardo, yo te quiero preguntar, vamos a relacionarlo con este proyecto que quizás se venga, es potencial, ya sé, pero hablábamos de que sos una persona muy carismática. Cuando te encontrás con un plantel por primera vez, ¿cuál es tu manera de encarar a esos jugadores? ¿Es más desde un plano más amistoso, de mostrarte como más cordial? ¿A veces necesitas un primer encuentro siendo como más formal? ¿Cómo es en tu caso? Mirá, siempre acostumbro, cuando arranco, les hablo firme y duro, ¿viste? Y cuando ya veo que están por aquí, como que están asustados, le tiro un chajarrillo y lo tengo que dar de risa. ¿Entendré? O sea, le busco la vuelta porque yo les hablo y empiezo a mirar. ¿Quién me mira a los ojos? ¿Quién presta atención? ¿Quién está bordeando el tinerario de barro al compañero delante? ¿Quién esconde atrás de otro jugador para que uno le mire la cara? O sea, le voy sacando la ficha a casi todos como son, ¿entendés? Yo ahí no... Es muy difícil que... Yo no lo empiezo a hacer, fútbol es otra cosa, pero de lo que vos me preguntaste, yo trato de ser ameno, trato de ser compañero de ellos, son los que te defienden en la cancha. Y después, una vez que armás el equipo, le doy más bola a los que no juegan que a los que juegan. Porque los que no juegan son los que te tiran el carro para atrás, después te quieren ir y te quieren ir a la fecha porque no ponen otra. Entonces, los más amigotes tienen que ser los que no juegan. Los que juegan están todos contentos, aunque vos no te quieran, están contentos porque vos los ponés. Es muy difícil, fútbol, el que no juega, siempre te tienen entre ceja y ceja, los que ponen siempre son más simpáticos. Después tenés jugadores que son más dados, otros son más cortos, tenés todo, eso te ocurrir, por eso son 30 jugadores y tenés que amoldarte a los 30. Y después buscar el que te cuesta más que hasta desinsertarlo a lo que vos querés, ¿no? Bien, bien, me gusta. Me gusta que reveles tus secretos, Ricardo. Te quiero traer de vuelta a lo de Argentina y preguntarte si le ves una solución a lo que está pasando con el fútbol argentino. Además, ya que nos reímos y todo, todos los fines de semana tenés dos o tres penales polémicos, arbitrajes que son un desastre y lo que se ve es que se acrecienta, se agranda eso. No se ve una luz en el horizonte. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, yo lo veo que cada vez está peor, que cada vez está más mandado, más manejado. Yo veo dirigida a Spinoza y honestamente es como que decís ya sé lo que va a pasar. Es una película ya contada, se lo ponen a Niuvel a propósito, le echa a un jugador y dice, no, le saqué roja directa, ni amarilla, ni fau, era. Y él la termina echando al mejor jugador de Niuvel porque juega contra Boca y al 4, ah, al 4 me dijo un payaso, lo voy a informar al payaso porque dijo payaso para que no juegue contra Boca. Entonces, todo lo turbio que vemos en el público argentino te están dando la razón. Y estamos hablando de un árbitro que ya cuando lo pusieron, yo ya sabía que lo iba a perjudicar a Niuvel. Yo ya sabía que ganó Niuvel, pero que lo iba a perjudicar seguro porque no es una persona que va preparada para dirigir y impartir justicia. El árbitro tiene que aprender alguna vez a impartir justicia. Pero bueno, si vos me das carta libre, entendés Clemente, si yo te pongo para representar yo partido y vos, yo soy el que te propone a vos como árbitro y soy socio tuyo, es muy difícil que vos no haga lo que yo te digo porque vos sos tu socio. Entonces, él es socio de una persona que maneja mucho la AFA. Él es socio de ese, es socio de un presidente de un club que está en Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Está como cobijado. Por eso hace lo que hace, por eso se ríe de la gente, por eso arranca el pato y se la muestra a los hinchas, por eso hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque lo tiene puesto abajo de la axila. Lo tiene así para hacer lo que vos quieras que nosotros te bajamos. Entonces, que la sufre el jugador a la vez la sufre el técnico, a la vez la sufre el ninja y él no tiene problema porque después va a su lugar de origen, tiene sus bodegas, tiene sus cosas, ese es el problema, que sea problema otro. Bueno, y después dice, no, el que habla lo sancionamos. Entonces, dan el ejemplo, habla un técnico lo sancionamos, habla un jugador lo sancionamos. ¿Por qué te sanciona? Porque decir la verdad no le tiene que molestar. Eso es por culpa del 1 y del 2 del AFA que son los que proponen todo esto, todo trampa. El VAR, te voy a decir un ejemplo del VAR, para que sepas. El VAR, viste que el otro día jugó Barracas con Huracán. Huracán asumió ilícito y lo anulan. ¿Está bien? Sí. Lo anulan. Después hay un penal y tampoco lo dan. ¿Sabes eso? Porque el señor Beligoy está siempre en el VAR cada vez que juega Barracas. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hizo Beligoy? Lo sacó a la VAR y se... que buscar la manera de anular el gol. Y eso nadie lo dice. Sí. ¿Entendés? Entonces, entonces, cuando se pone a trazar la línea para que Barracas gane, ¿qué podés esperar del fútbol? Sí, 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 totalmente. es tristísimo, muchachos, es tristísimo y lo vemos en la C, en la C. Yo creo la verdad, yo cuando veo cosas que cobran, para mí, te digo la realidad, para mí, el tema son las apuestas también, porque si no es imposible cobrar algunas cosas que no le encontrás la vuelta a ver qué cobran. Bueno, pará, ahí mencionaste las apuestas, me parece que ahí tenemos un tema, con lo que está pasando con las apuestas, con los pibitos apostando todos, todo es sponsoreado por empresas de apuestas, la sensación que da también es no va a salir bien, esto, y es difícil de sacar por la cantidad de plata que mueve. Me gusta que lo metas y lo que te pregunto es eso, es, ¿ves un panorama complejo ahí también de acá en adelante? ¿Difícil de sacar? No tengas dudas, no tengas dudas, pudrió el fútbol, el ascenso, o el argentino, y te digo, vos fijate que la camiseta de la selección la pise en la casa de las apuestas, ¿no? Sí. el jugador de este equipo de Río Cuarto tuvo que dejar el fútbol, hablaron los pibes de San Jorge y de la sentada desafiaron al equipo, bueno, ¿qué querés? Es imposible, o sea, estamos en una dictadura donde vos tenés que hacer lo que ellos dicen y no abrir la boca, porque si abrís la boca te liquidan, entonces, ¿qué fútbol es este? ¿Qué fútbol es este? Entonces, permitimos todo, permitimos, ah, Boca, ganó Boca, que bien Boca, y resulta que Rojo metió una plancha para Roja y estamos diciendo, no, hay que, no le llegó a pegar, porque si le pegó, ¿cómo no le llegó a pegar? Es plancha, lo tenés que pegar, no es, no es que, yo no tengo que esperar que lo quiebre al jugador, ¿entendés? Porque no es así tampoco, fue bueno, pero bueno, y después tienes que mirar, se clasifican cuatro cada zona, ahora están haciendo las cositas, los deberes, para que clasifiquen los equipos que quieren ellos, ¿entendés? Vos no tenés que tener miedo a Barraca, vos tenés que tener miedo que lo perjudiquen a VL, a Talleres, a River, para que clasifique Barraca, lo mismo van a hacer con Boca, entonces van buscando, a ver cómo los ven, a defensa, cómo los pueden cagar, cómo pueden cagar al otro, si a Racing hay que meterlo, cómo lo bajamos a Neubel, ¿entendés? Porque Neubel se metió en el lío, y si Neubel baja, sube a Racing, todo así es, muchachos, todo así es, entonces, lo saben todos, pero los periodistas dicen, Ricardo, no puedo hablar, porque si no me quedo sin aburo, los técnicos dicen, Ricardo, no puedo hablar, porque si no me quedo sin aburo, los jugadores me dicen lo mismo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que los árbitros, y la gente, hagan lo que quieran, ¿sabes lo que tiene que hacer la gente? No tiene que ir a la cancha, el día que no vaya a nadie a la cancha, es difícil. Pandemia, un mes pandemia, que no vaya a nadie a la cancha, ¿qué hace? A ver qué hace, a ver cuántas cosas se le van a acordar. Me gusta, me gusta, Ricardo, me gusta escucharte así pasional, siempre lo fuiste, siempre, siempre, cuando algo te interesa, se te nota, se te nota que la peleas, la última pregunta que yo te quería hacer, que siento que está contestada también, es, ¿cómo estás? Si estás mejor, porque la verdad es que, yo te escucho bien, estás por cerrar con otro laburo, estás streameando, me gustó lo que estás streameando también, estás haciendo de todo, y para mí es un notición, saber que estás bien, pero bueno, te lo pregunto igual, estás bien, estás mejor. Salvo, salvo el líquido, que me va el tema de la cabeza, el resto está perfecto. Buenísimo. El resto está perfecto, no tengo ningún tipo de problema, pero bueno, el tema de que se te nule la vista es difícil, porque no es fácil, no es fácil porque no es un problema, es un problema neurostalmológico, no es un problema de vista, ¿entendés? No es un problema de que, no, tengo catarata, no lo espero, desde el ojo, es el líquido, que bueno, que con pastillas se va, pero ya pastillas no puedo tomar más, entonces lo único que me puede solucionar, tengo una válvula, pero para una válvula tendría que operar, es un lindo lío también, ¿me entiendes? No es fácil, entonces bueno, eso es lo complicado de todo esto, pero bueno, lo vamos sobrellevando, a ver cómo podemos, y después bueno, ir dominando lo que yo veo día a día, que la verdad, me molesta mucho que el equipo de campeones del mundo, tengamos todos estos tabules, porque no hace falta, no hace falta, yo creo la verdad, si hacen una encuesta, y el presidente de AFA, tiene el 75% en contra, es porque eso es todo mal, siendo campeón del mundo, ¿con qué poquito, con qué poquito puede estar de primera, con un campeonato de 22 equipos, se seleccionaron 20 jugadores, se rompieron el ligamento, juegan todos los días, bueno, todas esas cosas, y después sube estar equipo, para los descensos, cuando son amigos de él, no se puede hacer un campeonato, es un desastre, es un desastre, pero bueno, qué sé yo, ahorita acá se permite todo, y si nadie pone la vara dura, seguramente nunca lo van a solucionar. Cuando Ricardo mencionaba, un montón de los equipos, que en estos momentos, están en primera división, pensaba, a este lo dirigió, a este también lo dirigió, y ahora creo que, con Miramar Misiones, que quizás no lo teníamos, tanto en el radar, lo vamos a empezar a escuchar, si es que Ricardo, si es Raí, estaba viendo por ejemplo, que es el equipo, que salió Álvaro Pereira, Seba Fernández, jugadores uruguayos, que llegaron con la selección, salieron de este Miramar Misiones, del barrio de Positos. Lindo equipo. Sí, me dijeron, me dijeron todo eso, pero está muy bien, de un club que está creciendo, un club que están haciendo, ahora están haciendo, la cancha nueva, en un predio, donde tienen tres canchas, están haciendo de césped sintético, y una de, como es de césped, me gusta más la idea, de jugar en césped, que jugar en sintético, sintético, aparte de ser peligroso, para una primera división, no sirve, porque la punta pica mucho, no es fútbol eso, yo creo que el fútbol, se juega en el pasto, y la realidad, que lo primero que es el dirigente, tenemos que solucionar el tema, de la cancha con pasto, y practicar en la cancha, que vamos a jugar de local, porque la mitad de los partidos, lo juega de local, en determinada cancha, y hasta que hagan el todo, está jugando apretado, el otro jugador en el Sporting, en el Defensor Sporting, pues si van a jugar ahí, le dije, bueno, entonces, prepararse a cancha, para ir a jugar, una práctica a los miércoles, porque yo necesito la cancha, esa es la que vas a jugar, de local, donde tenés que buscar, hacer una diferencia, ¿no? Ricardo, ojalá que cierres con ese laburo, y que te volvamos a ver dirigiendo, te mando un abrazo enorme, y gracias por atendernos. No, no, gracias a vos, Clemente, un placer, como siempre, a vos, a toda tu gente, que está en la mesa ahí, le mando un beso grande, y bueno, y ojalá que, que podamos, no vamos a arreglar nada, pero por lo menos, que nos escuchen, de vez en cuando, a ver si alguno tiene un poquito de vergüenza, y puede defender el fútbol argentino, como corresponde, ¿no? Ahí va, abrazo grande, Ricardo Caruso Lombardi, pasó por aquí, por todo pasa.